Música Se quema la telecita Bainando hasta se cesar Que baile la pobrecita Siente pobreza en la dicha nada ¡Se va la autrista! ¡Se quema! ¡Ay, me está gustando el radio! El día viene llegando Y el cieguito ya se va Se ha vuelto la telecita Tentando, tanto bailar y bailar ¡Ay, me está gustando el radio! El día viene llegando Ya no canta malas naves De cincón y cincón A través de la iglesia de los hombres Cuando un mal año va en la carrera ¡Ay, me está gustando el radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aparecer, aparecer, la tracarea del tanto Señor, claro que sí, claro que sí fue. Gracias por ver el video.